El trabajo presenta muchas limitaciones para prosperar financieramente, pero también representa muchas limitaciones para que nosotros podamos desarrollar todo nuestro potencial. Nosotros tenemos un potencial que tal vez está allí y que nosotros no lo hemos podido desarrollar porque no tenemos tiempo, porque trabajamos todo el tiempo. No lo hemos podido desarrollar, pero ese potencial es nuestra mina, pero de oro, no de carbón. Entonces, el objetivo de este seminario es que nosotros entendamos que existen otros vehículos económicos y esto no quiere decir que nosotros vamos a dejar de ser economistas, médicos, arquitectos, ingenieros. Eso no quiere decir eso. Esto lo que quiere decir es que nosotros podamos llegar a un punto en el cual trabajar sea una opción en la vida. Que yo me levante todos los días para el hospital a trabajar como médico, pero que sea opcional, que no sea por dinero. Yo recuerdo que en Colombia yo tenía un cliente muy rico que él era cirujano plástico. Él era muy rico, él hacía muchos negocios. Él se dedicaba a la cirugía plástica. Él tenía más o menos en capital por lo menos dos millones y medio de dólares. Y entonces, pero yo veía cada vez que nosotros teníamos una reunión, yo veía que él estaba pendiente de muchos negocios, había comprado otras pequeñas empresas, se movía en bolsa. Y entonces yo alguna vez le preguntaba, Miguel, ¿tú por qué haces tantos negocios y no solamente te dedicas a la medicina? Y entonces él me decía, es que yo amo hacer la medicina, pero estos negocios me han generado la libertad. Entonces él me decía, ¿qué significa eso? Que yo sigo haciendo medicina porque se me da la gana. Porque no necesito dinero. Es más, la ejerzo a veces gratuitamente. Y él me decía, es más, ahora los pacientes se me mueren menos. Porque lo hago por amor y no por dinero. Es muy diferente trabajar por amor que trabajar por dinero. Es muy diferente. Porque cuando trabajas por amor, tu potencial se eleva a la enésima potencia. Ese potencial que nosotros llevamos dentro. Y resulta que todo lo que nosotros tenemos por fuera es un reflejo de lo que tenemos por dentro y lo explotamos. La mayoría de la gente es pobre, no porque no tenga ese potencial por dentro, sino porque no lo desarrolla. Y no lo desarrolla porque no tiene la libertad y no ha desarrollado tampoco las habilidades para que ese potencial salga a la luz. Entonces, ese es el objetivo. Que nosotros entendamos que existen vehículos económicos que nos pueden llevar hacia la libertad económica. Y que si nosotros somos libres financieramente, podemos hacer lo que se nos dé la gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!